Así que, tienen tiempo. Veremos qué pasa. Lo voy a saludar al diputado nacional de Evolución Radical, junto por el cambio, obviamente, Martín Tetás, economista. Un amigo de más. Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te va? Bien, bien. Acá andamos. Gracias por atendernos, Martín. Bueno, muchas gracias por llamar. Sabemos que los días están siendo intensos, terminan con mucho trabajo, así que gracias por estos minutos. Martín, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Muy sencilla. ¿Me podés explicar qué corno está pasando con la economía? Mirá, lo que pasa es que es un gobierno que ya quedó muy débil, que no tiene ningún tipo de apoyo político, que está partido al medio en el propio seno del gobierno. O sea, no es un problema ni siquiera de la oposición, es un problema del propio gobierno, que ya no le encuentra el agujero en mate y que está en sus últimos meses. Entonces, encima la economía, tras cartón, ha atravesado una sequía muy grande, entonces no ha entrado en dólares, con lo cual hay una debilidad económica muy grande, el peso está muy débil y entonces estás viendo una inflación que es cada vez más alta y un gobierno desorientado. Esto es esencialmente lo que pasa. Ahora, pero por el diagnóstico que das, la única solución es esperar una agonía de algunos meses más para que otro gobierno, sea el mismo partido o del partido que sea, empiece con una historia distinta. Lamentablemente no veo mucha alternativa. Yo hice una propuesta ya cuando se conoció el dato de inflación del mes pasado y lo volví a hacer cuando se conoció el dato de este mes, en el sentido de que el gobierno pudiera renunciar a la política monetaria, enviar un proyecto de ley al Congreso para darle total autonomía al Banco Central, tratar de salvar lo poco que le queda, pero bueno, si el gobierno no toma ninguna medida en ese sentido y trata de insistir con el mecanismo del palo y a la bolsa como está haciendo ahora, me parece que mucha chance no tiene, ¿no? Y eso, en economía, ¿cómo termina? Ojalá que termine simplemente con una situación de estanflación, o sea, de la economía con una recesión, con alta inflación, con un 120, 140, ya no sabemos cómo va a terminar el año. Ojalá que nada más que eso. El riesgo grande, Fernando, es que estás al borde de la economía, de la economía, de una hiperinflación, ¿viste? ¿Eso es tan así? Es tal cual, porque si vos tenés, mirá, la hiperinflación... O sea, ¿qué es hiperinflación y por qué estamos tan cerca, decís? Porque si colapsa la demanda de dinero, si la gente quiere salir corriendo a comprar dólares, digamos, ya hubo una corrida hace dos semanas atrás, ¿no? Y bueno, más o menos el gobierno logró pararlo un poco. Si vos tenés una corrida un poco más fuerte, como del estilo de la que tuviste en octubre del 2020, que el dólar se había ido, plata de hoy serían como 700 mangos de hoy. Una corrida de esas características, con la debilidad que tiene este gobierno, sin dólares, podría generar una situación de hiperinflación. Digamos, es un fuego demasiado peligroso como para jugar. ¿La hiperinflación tarda mucho en llegar a ser hiper o se cocina de un día para el otro? No, se cocina de un día para el otro. Prácticamente de un día para el otro. O sea, ¿por qué? Por esto que te decía de que no ocurre por un episodio de hiperemisión, sino que ocurre por un episodio de colapso de la demanda de dinero. O sea, de golpe la gente no quiere los pesos, y entonces como no quiere los pesos, sale corriendo a cambiarlo por dólares o por lo que sea, o por mercadería, al precio que sea. Entonces la gente en un momento está dispuesta a pagar cualquier cosa y dice, no importa, me quiero sacar los pesos encima. Te los cambio a dólares, pero hay muy pocos dólares. Bueno, te los vendo a 500, vos dámelo igual, a 600, dámelo igual, a 700. Cuando entrás ahí, que da lo mismo, cuánto vale, porque vos sabés que mañana va a estar más caro. Bueno, esa es la situación de hiperinflación. Pero todavía, por suerte no estamos en esa situación, pero estamos empezando a coquetear. Claro, claro. Martín, vos sabés que el gobierno está como esperanzado, atado, abrazado a la posibilidad de un flujo de dinero que tiene que llegar aprobado desde el FMI. Hoy, en realidad ayer, había en algunos mundillos económicos una fea sensación de que tal vez esa plata no llegara y que en junio podía colapsar todo. ¿Vos tuviste ese rumor? No, por otro lado, la plata que llega del fondo es para pagar los vencimientos del fondo. Si este gobierno pretendiera pedirle plata al fondo para hacer otra cosa que no sea pagar los vencimientos, tendría que volver a pasar por el Congreso. No, no, el Congreso no lo autorizó al gobierno. Ellos mismos se metieron en esa trampa, está claro, Fernando, porque ellos mismos hicieron la ley que exige que ahora, cada vez que vos pedís más plata al fondo o al que sea, tenés que ir a pasar por el Congreso. Entonces, ahora ellos no podrían pedirle de golpe al fondo, che, danos 5.000 o 10.000 millones de dólares más para paliar esta situación de escasez de divisas ahora. Tendrían que ir de vuelta al Congreso. Yo no he visto que hayan hecho ningún intento. Sí, es cierto que hoy entró el proyecto del propio oficialismo del blanqueo, ¿no? O sea, otra vez van a hacer un intento de un blanqueo. Pero aparentemente es una suerte de manotazo de ahogado para tratar de ir a buscar algunos miles de millones de dólares que le permitan respirar un poco. Vos sabés que tu colega, digo por economista, Sucho, Claudio Suchovicki, él explica y te dice, el FMI es el problema más chiquito que tiene la Argentina. Es la deuda más chiquita y no solo es la más chiquita, sino que, como decís vos, el fondo te presta plata para autopagarse, con lo cual casi que no es un problema el fondo en sí. El problema es el resto de la deuda que tiene Argentina. Sí, tal cual, tal cual. La deuda con el fondo representa alrededor del 13% del total de la deuda argentina y es una de las deudas que tiene además tasa más baja, con lo cual, y tampoco es que tengamos vencimientos ahora, entonces no tenemos un problema con el tema de la reprogramación de los vencimientos de la deuda, hacen que tengamos que devolver esa plata recién dentro de prácticamente 5 años, entonces no tenemos un problema grave ahora, la verdad que no hay un problema de vencimiento de deuda. El problema argentino es un problema de inflación galopante, de falta de moneda centralmente, y de desorden de las cuentas públicas que tenemos que ordenar, y necesitamos también una ley de emergencia laboral, reformas impositivas, necesitamos alguna reforma importante en Argentina. El problema de la deuda te diría que es el menor de todos. Ahora, fíjate Martín lo que estás diciendo, necesitamos reformas muy importantes, yo creo que ese es un camino que por más que lo acelere, lleva su tiempo, y por otro lado me decís la hiperinflación es de un día para el otro, con lo cual una cosa te va a ganar a la otra, incluso por más que haya buena voluntad para las reformas, ¿no? Yo de hecho creo, Fernando, que la esperanza del cambio es la que está frenando la debacle de la economía, es decir, muchas de las decisiones de la gente, tanto de las empresas, que bueno, si vos no cerraste hasta ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar en los últimos meses cuando ya viene un gobierno nuevo? Si no despediste a una persona ahora, ¿la vas a despedir cuando falta muy poquito para el cambio? Entonces me parece que la expectativa del cambio de alguna manera le está comprando al gobierno estos meses que faltan, pero la situación realmente es delicada. Vos decís, este gobierno está acabado, le quedan meses, no tiene reacción política, no hay plan, no se sabe qué hacer, están desordenados, y yo por otro lado veo que Cristina se pelea con Alberto, que Alberto se pelea con Cristina, que Massa, que es el Ministro de Economía, está preocupado por pedir candidatura única, aunque hoy dijo, bueno, no pedimos por las candidaturas. Están en el chiquitaje político, y te diría que la oposición también, pero claro, la oposición no tiene la responsabilidad de gobernar por ahora. Sí, por eso yo estoy pidiendo un poco el debate de las ideas, ¿no? Me parece que no es momento en la Argentina de poderse discutir ninguna candidatura, que no, que es una... Yo estaría preocupado si fuera gobierno por ver cómo hago esta transición lo más suave que sea posible, cómo evito este escenario de peligro de hiperinflación, y por el lado de la oposición estoy tratando de discutir cómo terminar con la inflación en Argentina. Creo que ese es el discurso que tiene que unificar a toda la oposición, más allá de si finalmente la gente vota junto por el cambio, vota mi ley, vota algún otro espacio de la oposición. Pero la discusión sobre cómo terminar la inflación, gane quien gane, la tenemos que dar ahora. Claro, claro. Te entiendo. Martín, gracias por la charla con Radio Con Vos. Un abrazo, nos vemos. Martín Tetás, economista, diputado nacional de Evolución Radical, juntos por el cambio, las 8 y 26 de la noche con 20, 23 de térmica. ¿Qué hay térmica, no? Sí, en realidad es la térmica, pero la...